Yo soy Ladro, soy músico, compositor. No hay nada peor que no generar nada. O sea, tenés que generar algo lindo o algo feo. Podés ser tibio. Y me encanta generar cosas lindas y generar cosas feas. Es una de las cosas más lindas. Y si genero incomodidad, mucho más todavía. Me gusta. Cuando la gente escucha mi música, me gustaría justamente que sienta algo y que se anime a hacer cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!